¿Qué es la convocatoria para niños de 4 a 6 años? ¿Qué es la convocatoria para niños de 4 a 6 años? Van a estar en las inscripciones desde el miércoles 6, bien digo, hasta el viernes 15 inclusive. Todos los días, de 18 a 20, ahí los esperamos como para que arranquen con la actividad teatral. Mitra, para aquel que no hizo nunca, que quizás le da un poco de vergüenza exponerse, empezar a participar, ¿cuál es la recomendación? Que se animen, que se animen. Es un ambiente muy cuidado. Bueno, tratamos de, obviamente, de ir rompiendo un poco el hielo, haciendo tareas de integración en los primeros encuentros. Les va a gustar, les va a gustar. Es muy interesante. Repito, es un ambiente muy cuidado. Más allá de servir para un desarrollo personal, para mirarse un poco, descubrirse, también, digamos, el aspecto social es muy importante. Porque, bueno, de ahí tenemos, de hecho, grandes amigos. Hemos hecho grandes amigos y no nos bajamos nunca del teatro. Así que, sí, los invitamos a todos, niños de 4 y a 99 años, o 100, o los que sea, invitamos a todas las personas a que se inscriban ahí en el Teatro del Obispado. Gloria, en este sentido, también importante marcar, ¿no?, que en el caso de los adultos, es un momento para, bueno, dejar un poquito de lado los problemas, lo que uno cotidianamente tiene que atravesar, y, bueno, de alguna manera, también disfrutarlo. Sí, decimos, siempre los problemas están, ¿no?, pero para nosotros el espacio teatral es un espacio de paréntesis, podría decirse, dentro de lo cotidiano, donde, digamos, uno se olvida de todo, de los problemas y todo, y es más, como que adquiere energía para, en todo caso, llevarlos, sí, de otra manera. En el caso de los adultos, también es bueno marcar esto de los horarios que son accesibles, que permiten a quien, por ejemplo, trabaja o estudia, tener un ratito para poder aprovecharlos. Sí, los espacios para adultos son de 20 horas en adelante, los días de semana hay distintos grupos, depende de la experiencia teatral, y para niños, generalmente es después del horario escolar, y adolescentes también se tienen en cuenta, digamos, los horarios que tienen todos como para que puedan ir. En el caso de los docentes, bueno, también tienen amplia trayectoria y experiencia, ¿no? Sí, hemos, nosotras dos somos docentes de adultos, hay más, pero sí, hay gente, no todos somos, o sea, docentes que hemos estudiado la carrera de teatro, pero son muchos años de participar de espacios teatrales y de también haber sido formados por nuestros maestros que ya no están acá en Gallegos. Bien, para quienes quieran recabar información, inscribirse, consultar, ¿cómo pueden hacerlo? Se acercan a ETISAC a partir de que queda en el Teatro del Obispado, ingresan bajando las escaleritas, entran al teatro, desde el miércoles 6 de marzo a las 18, de 18 a 20 horas, miércoles, jueves y viernes de esa semana, y después toda la semana siguiente, que creo que es de 11 a 15 de marzo también, vamos a estar inscribiendo de 18 a 20 horas. De todas formas, si hay alguien que en esa fecha todavía no se decidió, lo puede hacer después acercándose en abril. Redes sociales también para conocer un poquito el trabajo que se hace. Sí, redes sociales que busquen ETISAC, está como ETISAC, ¿no? Asociación ETISAC. Asociación ETISAC en Facebook y ahí también pueden asesorarse. Asesorarse.